Señor Jeremías capítulo 15 hermanos verso 19, por favor. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 15, versículos del 19 al 21. Jeremías 15, versículos del 19 al 21. Dice la palabra. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias en este momento. Tenemos esta bendición de estar en tu casa, de poder venir a adorarte, a exaltarte, a cantarte con todo nuestro corazón, Señor, porque tú te mereces toda la gloria. Ayúdame, Señor, a poder hablar este tema con la iglesia, poderle dar un enfoque bíblico, un enfoque sano, sin excesos. Y que tu pueblo, Señor, abra su corazón a tu palabra y al consejo que recibiremos todos el día de hoy. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, muy amables. Veo que se nos ha ido haciendo ya una cultura muy bonita de poder ponernos en pie para leer la escritura. Y eso es bueno, hermanos. Se los agradecemos. Gloria al Señor. Por favor, si no tiene usted que estar parado. Siéntese. Vamos a meditar hoy en la escritura. Esta serie, hermano, hemos estado hablando de temas que, ¿verdad? El primer tema que vimos la semana pasada, hermanos, la serie se titula temas no tan claros. Y dijimos que se nos referimos a temas que de repente hay un versículo que habla el punto, pero no deja bien claro si está prohibido o si está permitido. Entonces dijimos, hermanos, que un principio importante cuando eso sucede es ir a toda la escritura y buscar en los demás libros y en los demás pasajes para que podamos determinar si es blanco o negro, porque a veces el concepto nos queda gris. Como cristianos, hermano, que profesamos el cristianismo, qué sé yo, de un año mínimo. Usted ya tuvo que haber leído la Biblia mínimo una vez. Si usted ya es cristiano de hace un año. Bueno, eso es lo que yo digo. No hay un versículo. No hay un versículo que diga, todo cristiano que se convierta al año de convertido mínimo tuvo que haber leído la Biblia una vez completa. No lo dice específicamente. ¿De dónde lo deducimos? De que la Biblia dice que desea la leche espiritual no adulterada. ¿Como qué? Como recién nacidos. Si usted se da cuenta, un bebé cuando nace, hermano, si no come, se muere. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, leer la palabra es una necesidad. Se vuelve prácticamente, hermano, parte de nuestra vida y no podemos vivir sin hacerlo. Y eso es lo que lleva a que en los primeros meses de conversión uno lea la Biblia completa por el hambre que tú tienes del Señor. Si tú te convertiste al Señor y a esa conversión no le siguió un hambre vehemente por la palabra, yo creo que podríamos cuestionar tu conversión un poquito. A menos que definitivamente tu schedule sea tan apretado que no puedas leer la Biblia lo suficiente. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula El cristiano y la moda. Y espero que usted como iglesia tenga la madurez de recibir la palabra y que yo tenga la sabiduría para hablar esto sin caer en chocanteces o en peladeces. Porque estos términos, estos temas a veces se prestan para que uno diga truanerías desde el púlpito y nos ríamos de cosas que a veces son cómicas cuando se habla de esto, pero que realmente pues no está mal reírnos, pero lo que está mal es no corregirlas. Ahora, no es pecado ser tentados o ser atraídos, hermano, en nuestra naturaleza humana por muchas modas que pues toman auge, hermanos, en estos tiempos en la sociedad y pues de hecho hasta en la iglesia. De hecho, la moda hoy cuenta con una herramienta poderosísima que son las redes sociales. Y una moda, hermano, el día de hoy recorre el mundo en cuestión de horas. Fíjese, la palabra moda es la palabra del latín modo o modus y significa medida. Y se refiere a un conjunto de prendas de vestir, adornos, complementos o accesorios que se basan en los gustos de una persona. Estoy dando una definición de Wikipedia. Se basan en los gustos de una persona o en las costumbres de una persona y esa moda oscila en un periodo de tiempo en donde toma auge, toma fuerza. Se vuelve prácticamente una necesidad para el resto de la sociedad adoptar esa moda, porque si no la adopta, se queda en lo anticuado, en lo fuera de estilo. Ya no está la persona vestida correctamente. Bueno, eso es lo que la moda dicta. ¿Ok? Si hablamos de la palabra moda, podríamos decir que la palabra moda, casi por lo general, aunque no es exactamente lo mismo, va junto con lo que es moderno, algo nuevo. ¿Ok? Y cuando algo, hermano, se pone moderno o nuevo, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuál fue el motivo de ese movimiento. ¿Por qué eso se comenzó a poner nuevo de moda? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuáles fueron las intenciones o los motivos de las personas que comenzaron a promover esa moda? ¿Ok? El día de hoy, hermano, las modas se hacen virales y podríamos hablar hasta de ropa, hasta de música, una canción que está de moda. Por ejemplo, el día de hoy, con las redes sociales, hay muchas canciones que se ponen de moda, ¿no? Y son, como se dice, pegajosas o cachi. Y ya, a veces, hasta el cristiano, sin darse cuenta, ya las está tarareando. ¿No? Hace un boom, hace unos días, con una canción, que hasta en las iglesias metieron el ritmo. Si quizás se ubica de cuál estoy hablando. Porque pegó tan duro en el mundo, hermano, esa canción, que algunas iglesias dijeron, bueno, simplemente cambiemos de la letra y usemos el ritmo, porque está muy bueno y que los jóvenes le den, ¿no? A este ritmo. ¿Ok? Están de moda los raperos en las redes sociales, ¿no? Que cantan a favor de los mexicanos. Que los mexicanos son muy unidos y en el terremoto no seremos vencidos. O un rap a favor de los puertorriqueños que están sufriendo por el huracán María. O le cantan a su selección de fútbol y los cristianos, share, wow, que padre. ¿Cómo maltrata a este rapero a los de mi selección que son unos troncos? Hay que darle share. Troncos, para los que no entienden ese término, es que son malos. Se ponen de moda, hermano, y en cuestión de horas un meme recorre el mundo, hermano, con los medios sociales. ¿Alguna frase sarcástica, algún error que cometió alguien, un político, un deportista, o algo que sucedió en la iglesia o en alguna religión? Ya inmediatamente hacen un meme, ¿no? Un póster, tratando de que eso, pues, todo mundo se entere. Un video, ¿no? Se hacen virales en la red de los videos de las peleas, ¿no? Y todo mundo comparte la pelea, que se pelearon unos muchachos al salir de la secundaria y ahora, pues, en lugar de separarlos, los graban, ¿no? Entonces, eso, pues, recorre el mundo inmediatamente y son de las cosas más sensacionalistas que llaman la atención de muchos. Un movimiento social o político, ¿no? Jóvenes que se rebelan. O, por ejemplo, en México hace un tiempo atrás se puso muy de moda un movimiento que se llamaba Yo Soy 132. Un grupo de jóvenes rebelándose en contra del gobierno. Y, bueno, hasta las cuponeras, ¿no? En su movimiento de hacer cupones se pusieron de moda hace como unos dos años y yo veía a todas las hermanas afanadas juntando cupones. Y se llenaban unas alacenas, hermano, de suavitel, de jabón, de aceite, que ya después no sabían ni qué hacer, hermano, con tanta cosa. Y, bueno, pero el día de hoy, hermano, nos vamos a… Disculpen las cuponeras, hermano. Veo que están ahí riéndose unas con otras. Hermana, ahí le hablan. No se haga usted tan bien. Pero en realidad, hermano, el tema al día de hoy lo vamos a enfocar un poco a lo que es la ropa. Y las ropas también, hermano, cogen un auge tremendo por medio de los artistas que la ponen de moda o los cantantes. Me acuerdo que en los noventas yo era un adolescente y se puso de moda vestirse de cholo. No sé qué significa eso en su país. Disculpa si es una expresión inadecuada en su país. En mi país significaba una persona que andaba en la calle y se cortaba el pelo bien pegado y se vestía muy holgado. Prácticamente en ese pantalón cabían tres, cuatro personas. Pero uno andaba así y ya en ese tiempo, hermano, que se puso de moda vestir con esa ropa, te daba pena ponerte un pantalón ajustado porque sentías que estabas fuera de moda. Ya ni querías ir a la escuela con un pantalón así. Tú querías que todo tu ajuar, todo tu closet, que ni tenía uno closet, ahí en un rincón, en una bolsa negra estaba tu ropa, que toda tu ropa fuera de esa. Entonces, así de fuerte se vuelven las modas, hermano. Nos aprisionan y nos dicen, si tú no te vistes así, estás anticuado, estás out of style, estás fuera de estilo. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces las modas son impuestas por personas con dobles propósitos. Ustedes saben, hermano, que yo no soy legalista, ¿ok? Así que tranquilo los jóvenes que ya están sudando frío. ¡Ay, pastor! O los señores y señoras también ya grandes, ¿no? Pero alguien dijo por ahí que si Lady Gaga se pusiera una pizza en la cabeza y dijera que es un sombrero, muchas muchachitas se pondrían una pizza en la cabeza y dirían, es un sombrero de pepperoni. ¿Pero por qué? Porque precisamente se tiende a imitar. Las modas tienden a imitarse y se vuelven un estilo prácticamente. Yo creo que sería, si nos hiciéramos a Carman un desfile, que está prohibido, hermano, las pasarelas en la iglesia, por cierto. Aquí no es una pasarela que usted vino a adorar al Señor. Y empezáramos a evaluar a cada uno de nosotros, andamos bastante en moda. No hay aquí alguien que digamos, no, este hermano está vestido de los sesentas, qué barbaridad, de los cincuentas, mira, todavía usando la ropa que se usaba. O sea, no, uno va avanzando con el tiempo y va uno vistiéndose como el resto de la sociedad se viste, porque sería uno inadaptado si te quedas en los veintes, ¿no? Y vienes acá con tu bastoncito y tu sombrerito y tu lente de esos que nada más es de un lado así y tu reloj lo sacas de acá, ¿no? Y como Chaplin, así caminas. Entonces, no, uno va avanzando con el tiempo. Pero bueno, vamos a analizar el pasaje, hermanos. Eso solo fue la intro. Para que usted se riera un poco, espero que se siga riendo con lo que sigue. Ok, le dice el Señor a Jeremías, escuche, le dice el Señor a Jeremías, si te convirtieres, ahora ojo de no malinterpretar esta expresión, no es que el Señor está poniendo en las manos de Jeremías su conversión, y tú lo decides, no. Jeremías ya era convertido, él fue escogido, el Señor le dijo desde el vientre, te llamé y te di por profeta a las naciones. Él ya era un hijo de Dios. Esta expresión aquí, si te convirtieres, no habla de una conversión en fe, habla de un, de un modo de vida. Lo que le está exigiendo el Señor a Jeremías es un nivel de santidad. Eso es lo que le está exigiendo. No le está diciendo hazte cristiano, le está diciendo ahora que tú ya eres cristiano, demando de ti que tengas un nivel de santidad. Nivel que yo exijo para que seas mi hijo, porque la palabra dice sed santos, ¿por qué? Porque sin santidad nadie le verá. La santidad no ha pasado de moda, hermanos. La santidad sigue vigente y seguirá vigente. Si en mil años el Señor Jesucristo no ha venido, el requisito para los cristianos de que nos santifiquemos, seguirá siendo el mismo. Eso no es que eso de ser santo, eso era para la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero ¿cómo se puede ser santo en el 2017, pleno siglo XXI, con tanta tentación? Pues de la misma forma que hombres del pasado fueron santos para el Señor, teniendo temor del Señor y sabiendo que hay cosas que no son de cristiano. Pastor, ¿y cómo sé que hay cosas que no son de cristiano? Bueno, de eso se trata el día de hoy este mensaje que aprendamos. Ahora, escuche, y le dice el Señor a Jeremías, si entre sacar es lo precioso de lo vil. Esta expresión en el original da a entender algo así como sacar los metales preciosos de la escoria, como el proceso de minería en donde las máquinas agarran un montón de piedras y las comienzan a cribar y las comienzan a procesar hasta que al final extraen de ese montón de piedras que nadie hubiera dado nada por ellas, oro. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías, el Señor le está diciendo, trata de ir sacando de ti lo mejor que hay en ti, lo mejor que hay en ti. En nosotros, hermano, como creyentes, hay grandes tesoros. ¿Sabe cuál es el detalle? El detalle es que el Señor depositó esos tesoros en vasos de barro. Entonces, nosotros somos vasos de barro que como barro tenemos defectos y tenemos fallas y tenemos tendencias a que nos gusten las cosas del mundo y del pecado y de la carne. Pero el Señor a eso es a lo que lo llama vil, a eso el Señor lo llama escoria. El Señor quiere que tú dejes eso y que saques lo mejor que hay en ti, pero en el sentido espiritual, hermano, aquí no estamos hablando de un mensaje de motivación, no. En donde, ah, yo voy a sacar lo mejor de mí, soy el más inteligente, soy el más rico, soy el más guapo, no. No se refiere a eso. Se refiere a que tu carácter como cristiano sea procesado, que seas humilde. Usted antes de ser cristiano era orgulloso, ahora es humilde, aunque está usted batallando todavía. Antes de ser cristiano era pendenciero, era peleonero, ahora tiene paz en su vida y sabe cómo manejarse en un conflicto en donde alguien quizás lo está hasta provocando a pelear. A eso se refiere cuando el Señor le dice a Jeremías, si entre sacar es lo precioso de lo vil. ¿Por qué el Señor le está hablando tan fuerte a Jeremías? De acuerdo al contexto histórico, Jeremías está cayendo en un desánimo en su ministerio. Está cayendo en un desánimo y el desánimo está siendo provocado porque Jeremías ya tiene años predicándole a la gente y la gente no se convierte. O sea, el resultado de sus sermones era cero conversiones. Al contrario, se ganaba enemigos que lo odiaban por predicar. Entonces Jeremías está comenzando a caer en una especie de desánimo y el Señor hace dos cosas. Número uno lo reprende, número uno le exige un nivel de santidad y número dos lo anima. ¿Ok? Mire, la siguiente frase que vamos a analizar dice Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. O sea, el Señor le está diciendo a Jeremías, ya les predicaste nadie se convirtió o nadie se ha convertido todavía Ahora Jeremías, ten cuidado de que esta gente a la que tú le has predicado no te arrastre a que tú seas como ellos. Eso suele pasar en el cristianismo. Hay cristianos que a veces quieren ganarse alguien para Cristo, según ellos pero no son cristianos bien fundamentados en el Evangelio y entonces después de un periodo de tiempo que no ganaste a esas personas para Cristo pero no las cortaste porque ese es el detalle nosotros tenemos que saber discernir hasta qué punto nosotros podemos tener amistad con un incrédulo si el propósito al principio de esa relación es ganarlo, influenciarlo con el Evangelio darle un buen testimonio, eso está bien pero en qué momento para esa persona tu mensaje no tuvo peso y no le importa y ahora más bien él es el que te comienza a invitar no pues mira el viernes vamos a un baile o mira vente vamos a echarnos unas elodias ¿me entiende? entonces hay a mucha gente hermano en los 10 años que yo tengo dirigiendo esta iglesia los he visto sucumbir siguiendo a los incrédulos increíble yo he conocido gente aquí que han venido pastor yo soy cristiano y voy a empezar a traer a mi familia a ver cómo vamos a traer a la familia para Cristo a los dos años allá están con la familia bailando y tomando ¿qué pasó? en lugar de que los incrédulos se convirtieran al Evangelio los evangélicos se volvieron incrédulos entonces eso es lo que le está diciendo el señor a Jeremías ten cuidado conviértanse ellos a ti no tú a ellos y luego lo anima de la siguiente forma y le dice cuando hagas eso yo te pondré por muro fortificado estaré contigo te libraré de los malos ahora lo consuela ahora lo anima el señor le está diciendo a Jeremías por difícil que sea seguirme en un mundo cuya corriente es el pecado si tú vas contra esa corriente al final yo te daré la victoria al final yo estaré contigo al final todo estará bien y todo obrará para bien porque Dios demanda hermano de nosotros como su pueblo que nos apartemos de las prácticas de las personas que no son creyentes el señor le dijo a Israel cuando los introdujo en Canaán les dijo para asegurarme que tú no comiences a practicar lo que ellos practican ni que comiences a tomar hijas de ellos para tus hijos y que no le comiences a dar tus hijas a los hijos de ellos yo los echaré de delante de ti y tú no tengas de ellos misericordia porque el señor no quería que los israelitas se contaminaran con las costumbres cananeas podríamos decir aplicado al día de hoy que el señor no quiere que nosotros los cristianos que supuestamente somos luz comencemos a contaminarnos con las prácticas de personas incrédulas de personas que sus gustos son el mundo el pecado dice que el incrédulo no entiende dice como nosotros no corremos en la misma carrera de desenfreno con ellos ellos no lo entienden porque para ellos correr hacia el pecado correr hacia hermanos la drogadicción el alcoholismo el adulterio la mentira el fraude para ellos eso es vida eso los satisface y los llena entre comillas ellos no entienden porque nosotros no lo hacemos y porque no lo hacemos porque nosotros somos luz hemos sido llamados para ser luz en este mundo hermanos no para estar ahí todos difusos entre las tinieblas todo bien continuamos pastor que tiene de malo que un cristiano siempre ande a la moda yo no creo que tenga nada de malo estar a la moda si entendemos por moda ahí pues que nos guste vestir bien o que nos guste arreglarnos eso no tiene nada de malo es más yo mismo no creo que el día de hoy traigo un traje que pareciera de los 70 a menos que usted diga que si porque para gusto los colores es más yo mismo creo que ando con un traje o una corbata que es apropiada para la época no es malo que usted se vista con ropa moderna en el sentido de que es está de auge o es lo que se está usando hoy cuando la moda se vuelve un problema para los cristianos cuando es una obsesión que te cuesta dinero que te cuesta tiempo que te cuesta energía que se vuelve un afán en tu vida porque tú lo único que te interesa es andar en el último grito de la moda no podemos satanizar todo lo que es moderno hay iglesias que satanizan todo lo que es moderno dicen no todo lo que es moderno es del diablo no podemos satanizar todo lo que es moderno ¿por qué? por un simple principio lo que hoy es antiguo cuando se creó fue moderno y lo que hoy es moderno en 50 años era antiguo no sé si me entiende o sea no podemos satanizar no es que todo tenemos que remontarnos a como la iglesia vestía en la época de 1700 los puritanos y así nos tenemos que vestir no necesariamente no precisamente aunque claro los puritanos tenían un nivel de santidad exterior bastante avanzado de hecho ellos hasta crearon un concepto que se llamaba santidad evangélica los puritanos porque ponían hacían hicieron un énfasis creo yo desde mi punto de vista aunque tenían muchas cosas buenas desmedido en solamente lo externo ¿ok? pero no satanicemos todo lo que es moderno ¿cuántos de nosotros a veces no nos quejamos de nuestros hijos por su forma de llevar su vida? yo he escuchado a muchos padres que barbaridad los niños de ahora en su iPad en su teléfono en su Xbox ya no quieren salir a jugar y nos ponemos a quejarnos yo también lo he hecho no antes en mi niñez las canicas el trompo el yoyo el valero y salíamos a correr y que no sé qué y había un montón de juegos porque no teníamos la tecnología ¿no? y nosotros hoy decimos esa fue una niñez sana ahí después les traduzco a los jóvenes que es un trompo que es un valero que es un yoyo pastor ¿qué es eso? ¿está hablando en lenguas yoyo? no pero ¿sabe qué? si caemos en ese error quizás en 30 años nuestros hijos van a estar diciendo lo mismo en 30 años nuestros hijos van a estar diciendo mira a nuestros hijos no sé qué va a haber en 30 años no sé ya ve que se está inventando tantas cosas ahora hermano ahí vi que un hombre ya sacó el traje de Iron Man pero real anda volando hay un tipo quizás en 30 años usted va nuestros hijos van a decir qué bonita era la vida en el 2017 pasaba uno en su iPad en su teléfono en la casa tranquilo ahora mira a la gente volando ahí chocando entonces no podemos aplicar ese principio porque lo que hoy es antiguo un día fue moderno y lo que hoy es moderno un día será antiguo ok pero escuche vamos a entrar en materia porque por aquí es donde estoy preparándolos para que la agarren suave escuche nosotros como cristianos hermano debemos tener un código de vestimenta puede ser moderno si no hay problema pero debe de reunir requisitos cristianos de decencia de coro y modestia pastor eso ya está pasado de moda no arranque unas hojas de la Biblia porque si usted no quiere creer que hay un decoro una modestia una decencia que la Biblia demanda de nosotros va a tener problemas con quien inspiró la palabra cuál es el problema de por qué muchas veces los cristianos hermano y aquí está la raíz del problema se visten de forma indecente e indecorosa el problema está en el corazón mire vamos a ver romanos 13 13 14 escuche hay sensualidad romanos 13 13 al 14 dice andemos como de día no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne este vestidos aquí del Señor Jesucristo hermano no se refiere a una vestimenta externa se refiere a una vestimenta interna el principio es sencillo si tú estás lleno de Cristo por dentro siempre filtrarás la ropa antes de ponértela a la luz de lo que Dios demanda de ti como creyente es bien fácil vístete de Cristo por dentro a plenitud ámalo respeta su palabra teme a Dios haz oración cada día lee la Biblia sé una persona que es fiel leal al Señor y eso automáticamente dictará como tú te vestirás por fuera porque el mismo temor te pondrá un alto cuando tú te vayas a disparar a vestirte de una forma indecente todos estamos tentados en un momento a vestirnos de una forma indecente hermanos y todos alguna vez quizás hasta lo hemos hecho en el pasado pero para eso estamos aquí para aprender ok y pastor que es que es algo indecente ayúdeme porque yo no entiendo bueno la Biblia nos da los parámetros por ejemplo mire los hombres que generalmente este tema se da más en las mujeres pero los hombres también debemos de tener cuidado hermano de no caer en excesos por ejemplo un adulto ya maduro ya con hijos grandes ya viejo que hasta sirve en la iglesia que hasta tiene un cargo en la iglesia y que se la quiera dar de muy metrosexual no se ve bien yo no digo que es pecado metrosexual es una palabra que se usa para referirse a una persona cuyo arreglo exterior se vuelve hermano un desdén en su vida se quiere hacer de casi de todo lo que las mujeres se hacen bueno hasta el día de hoy hombres se maquillan hombres se pintan los labios muchas cosas que hace 20 años o hace 15 años eran exclusivas de mujeres ahora en nombre del metrosexualismo hay muchas personas que están cayendo en eso y desde mi punto de vista es inadecuado porque el hombre debe de ser varonil por eso es hombre vamos a verlo en la biblia aunque quizás el contexto lo estoy maltratando un poco pero la biblia lo dice primera de corintios 16 13 escuche velad estar firmes en la fe portaos varonilmente y esforzaos hay cosas hermano que ya en uno de hombre que ya uno ya pasó una edad de juventud ya no se ve apropiado quizás uno dice vamos a tolerárselo a los jóvenes entre comillas jóvenes quizás uno dice esto ya no se ve bien en este hermano de 45 años con hijos casados tiene 20 años en el cristianismo y se quiere cortar el cabello como un joven ya no va perdónenme hermanos no les quiero sonar legalista pero ya tú tienes 45 50 años tienes nietos y eres cristiano que sirves en la iglesia y eres un gran líder y hablas de la palabra y tu corte de cabello ya no matcha con tu espiritualidad les voy a decir algo en este tema que estoy hablando podemos diferir yo no quiero poner esto hermano como una doctrina esto es como una opinión de mi parte y es un consejo para todos nosotros yo mismo hace quizás unos años atrás ya siendo pastor me vi tentado a querer tirármela de muy jovencito porque le digo no es pecado uno ser tentado hay extremos hay cortes de cabello que ya no se ven bien en un hombre así quizás para un joven entre comillas porque también ni modo que el joven va a llegar con el pelo morado verdad hermanos las uñas largas ya la pinky así bien larga bien barnizada o sea serás joven serás joven y está bien pero tranquilo te estás yendo a un extremo de no ser varonil y cuál es lo contrario de no ser varonil ser femenino ay señor ayúdame hace 10 años se puso de moda sacarse la ceja en los hombres qué bueno que ya está pasando de moda sí ya está pasando de moda ya se puso de moda quizás se lo podemos tolerar a un joven otra vez entre paréntesis no porque ya que diga el joven no me la voy a quitar definitivamente me la voy a pintar esa palabra que digo tolerar entiendas en su contexto hermano no me refiero a jóvenes que se supone que son cristianos y sirven me refiero a jóvenes que no son ni cristianos porque de repente hay padres aquí que vienen y me dicen pastor ayúdeme que hago con mi hijo fulano sutano mengano le digo es cristiano no entonces no hagan nada qué quiere hacer pues no es cristiano o sea cómo tú vas a obligar a uno de tus hijos que no es cristiano a ser cristiano eso no se puede le puedes dar un consejo si ya tiene 17 18 años y quiere hacer un tatuaje quiere cambiar de sexo qué sé yo oye hijo no pero cuando tenga 18 lo va a hacer porque ella es mayor de edad entonces hermanos por favor no me odien acuérdense que empezamos riéndonos y usted se rió ahora se aguanta hermano hay muchas cosas como para perderlo en vanidades yo entiendo que un hombre que se le entierran las uñas un día se haga el pedicure está bien es por salud esto no lo entiende dice uno hermano yo le coopero háganselo rápido la uña ya le está llegando al hueso no porque eso es otra verdad también por eso le digo vamos a ser equilibrados pero ya un hombre hermano con manos barnizadas y que cada lunes tengo cita con mi pedicure hay muchas cosas que hacer como leer la biblia como ir a la iglesia como orar como para perder el tiempo en vanidades es pecado no es pecado solamente le estoy haciendo un llamado a que usted sea centrado y se ubique en su edad en su rango espiritual y en la seriedad que debe de tener como creyente dentro de la iglesia vamos con las hermanas la mujer la mujer debe ser femenina pero no debe de ser sensual hay gente que cree que ser sensual es ser femenina entre más corta la falda más femenina no quien te dijo eso entre más grande más chico perdón el escote más sensual más femenina vamos a la biblia primera de timoteo 2 9 agárrense de la silla escuche hay gente que dice que uno se puede vestir como quiera entonces hay que quitar este versículo así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos ustedes saben que este verso hay gente legalista que lo cita hasta el cansancio para que todo mundo se vista como un monje agustino pero ese es un extremo no la biblia no menciona prendas prenda X está permitida prenda Y está prohibida no la biblia lo que menciona es de coro en la prenda que te pones fíjese lo que significa este versículo le voy a dar el significado de este versículo y usted si quiere peleese con Dios este versículo en un significado simple es que los atributos físicos de la mujer que son sus atributos más femeninos deben de ser mostrados sólo al esposo en la casa en la intimidad de su hogar y de su relación personal eso es lo que en pocas palabras significa este versículo la palabra pudor mire lo que esta palabra en su raíz significa esta palabra significa tener vergüenza de estar mal vestida o sea una mujer que de repente un día se vistió mal y sale y se muere de la vergüenza en la calle siente que se le pone roja la cara y no quiere ni que la vea ni quiere regresar inmediatamente a su casa para quitarse esa ropa porque el pudor no la deja en paz eso significa pudor tener vergüenza una mujer que tiene vergüenza en aquellos entonces cuando esto se escribió la mujer ni siquiera tenía permitido mirar a los ojos a los hombres había un alto nivel de decoro eso hoy podríamos decir que es un extremo porque aunque los judíos lo impusieron como una regla humana la Biblia no lo prohíbe pero sabe que pasa hoy día hermano es más fácil que a ti de hombre se te ponga roja la cara con la ropa que lleva una mujer a que a ella se le ponga roja ¿por qué? porque ella ya abusó de su conciencia y su conciencia ahora ya no le reprende entonces tú como hombre dices decoro pudor significa esto y cuando tú ves a alguien vestido indecorosamente te da vergüenza y te volteas para otro lado y te da pena y te da calor y empiezas a sudar y con este frío y calor y la persona fresca entonces tengamos cuidado hermanos con esos excesos ¿cuál es el consejo hermanas? fácil y esto ya se lo he dicho en otras ocasiones pero como dijo Pablo a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas ¿por qué dijo Pablo? porque a vosotros es provechoso y sabe mucha gente dice el pastor otra vez está diciendo lo mismo ¿sabes por qué? porque no hay un cambio ¿por qué va a estar diciendo lo mismo si yo hubo un cambio? hay que seguir poniendo el dedo en lo que hay que cambiar tres filtros número uno escucha lo que significa pudor no muy apretado hermana no muy apretado especialmente ¿dónde? en las partes femeninas no las tengo que mencionar o si no sabemos somos adultos las partes femeninas de la mujer esas partes deben estar holgadas la ropa segundo filtro que no sea muy transparente están de moda las transparencias ahora yo nunca lo he visto acá en la iglesia gracias a Dios pero allá afuera cuando vas a las calles o a las tiendas y debes de andar con cuidado porque la ropa interior de la gente se ve o sea la transparencia llega al punto hermanos en que la ropa interior se transparenta y se ve y eso obviamente pues le va a causar a los que a los que tienen pudor les va a causar ¿qué? incomodidad pero a los que no tienen pudor ¿qué les va a causar? no pues llévenle una bolsita para la saliva a su marido y el tercer filtro que no sea muy corto están de moda las minifaldas eso desde los 60 desde los 50 los shorts diminutos las aberturas demasiado grandes en la entrepierna o en la espalda ¿cuál es el problema con eso? que se enseña demasiado piel demasiada carne y eso es sensual pastor definanos que es una minifalda bueno no soy modista ¿hasta dónde puede llegar la falda entonces? escuche ahorita vamos a llegar a la conclusión de por qué la gente a veces se dispara en su ropa usted sabía que yo no puedo obligar a nadie a vestir como yo creo yo no puedo obligar a nadie desde mi conciencia mi conciencia escuche le voy a dar un consejo de mi conciencia la falda debe ir abajo de la rodilla por lo menos un palmo abajo de la rodilla por lo menos un palmo si llega a la rodilla para arriba es minifalda es una minifalda podríamos discutirlo no pastor para mí no bueno pues yo le estoy diciendo eso no es una doctrina le estoy hablando de mi conciencia le estoy hablando de lo que yo entiendo que es de coro de una parte del muslo para arriba que yo considero que ya son partes privadas para el esposo que conste que yo no sabía como usted iba a venir vestido hoy yo no sabía así oh el pastor cambió el mensaje a la mera hora por mí no yo no sabía yo no hago eso de cambiar mensajes pues si ni que tuviera 20 30 para predicar por ejemplo hermanas la conciencia hay que comenzársela a crear a nuestras hijas desde pequeñas hace 8 días mis hijas trajeron una vestimenta que son de esas hermano que abajo tienen una falda y encima tienen otra pero es transparente de esas como un como como se llama esa tela hermanas ayúdenme chifones entonces esa como que tira el el gancho no a que la minifalda está por abajo pero la de encima realmente no cubre nada entonces mis hijas en estos meses dieron un estirón ya casi nos alcanzan entonces me fueron a decir al cuarto vinieron vestidas de santa cena y todo papá esta ropa está apropiada yo las miré paradas paradas mi hija está apropiada está bien no hay problema le digo yo creo que ya dentro de pocas semanas ya no va a estar apropiada un mes según ustedes estiren pero cuando estábamos sentados ahí yo no pensé en algo que la ropa no se ve igual parado que sentado sentada la minifalda se hace extra minifalda entonces Rebeca estaba junto a mí y se jalaba y se jalaba y se jalaba y se jalaba entonces cuando íbamos para la casa le dije hija hoy fue la última vez que usaste esa ropa ustedes gemelas dénselas a Jero que está más chaparrita pobrecita no de la Jero pobre de los hijos pequeños siempre van heredando ahí ¿no? ¿y saben qué dijo Jero? de ella sola papi ni a mí me queda ya esa falda dice hoy estuve bien bien incómoda dice con una falda que es similar bajándome y bajándome y bajándome no podía ni hacer nada porque como ella le gusta andar corriendo brincando y explorando el mundo le dije ah bueno pues está bien entonces es bueno hermanos que a nuestros hijos les creemos ese nivel de conciencia y de modestia que no los aceleremos vistiéndolos de señoritas o empezando ya a mandarlas a buscar marido no es bueno ahora ¿qué tanto le interesa a Dios que estés a la moda? bueno la Biblia nos deja claro que a Dios le interesa que estés cubierto eso la Biblia nos lo deja claro porque cuando Adán y Eva se sintieron avergonzados tras el pecado y vieron su desnudez Dios los cubrió ¿y qué partes crees que les cubrió? las partes más nobles de su cuerpo las partes más sexuales que nosotros como seres humanos tenemos yo no creo que Dios le haya confeccionado a Eva una minifalda con abertura aparte aparte es minifalda y todavía con abertura no a los cubrió con túnicas esa palabra túnica no es un taparrabos como es el término que se usa para hablar de los cavernícolas era una ropa decorosa de la que Dios los cubrió ¿qué tan interesado está Dios que tú estés a la moda cuánto mueve a Dios o cuánto impresiona a Dios tus marcas tu increíble buen gusto wow ya pareces fashionista del gordo y la flaca porque o sea anda siempre en el último grito de la moda bueno digas hermano que si debemos de vestirnos por fuera de corozo y todo y Dios mira al corazón vamos a ver primera de Samuel 16 7 primera de Samuel 16 7 dice y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón nosotros como humanos inmediatamente tendemos a ver lo que está por fuera esa es nuestra naturaleza ahora puede ser que una mujer con falda hasta el piso perdón su corazón está bien malo delante de Dios y puede ser que una hermana que de repente imprudentemente se viste de una forma que no va a lo mejor su corazón está bien rendido al Señor que es lo único que le hace falta a esa hermana un poco más de sabiduría hay gente que comete la imprudencia por falta de conocimiento pero ya cuando tú le dices ah hoy aprendí esa gente es humilde que aprende y ahí es donde está el problema porque entonces ya es una cuestión de la persona ok a lo mejor tú que te crees muy bien vestido Dios dice tache y a lo mejor ves a otro hermano que viene por ahí con su ropita verdad sus pantaloncitos porque a veces decimos no si es de pinzas aquí enfrente ya está pasado de moda tiene que ser el pantalón slim fit como que pinzas aquí pareciera que traigo las bolsas llenas de canicas o algo entonces a lo mejor ese hermano que viene con su pantaloncito de pinzas y le costó 20 pesos verdad pero tú vienes con tu tu pantalón perry helices slim fit y zapato bien shineado y calcetín transparente y todo y Dios dice tache y el otro hermano bien sencillo por ahí no se viste de marca no se viste de moda como tú y Dios dice me agrada su corazón de esta persona se imagina eso y eso puede pasar pero también como decía yo puede pasar lo otro porque la humildad no se adquiere por la ropa que yo he visto humilde soy bien humilde no hay gente que viste humilde y es más orgulloso que satanás entonces Dios mira al corazón hermanos Dios mira lo más directo de nuestro corazón delante de Dios nosotros estamos desnudos no podemos esconder nada ni los más íntimos pensamientos e intenciones de nuestro corazón pero no nos vayamos al extremo Dios mira al corazón me voy a vestir como una cualquiera de todos modos yo por dentro estoy re bien ahorita vamos a llegar al meollo del asunto porque hay gente libertina que abusa de esta verdad pero esta es media verdad la otra media verdad es que Dios demanda de coro y de esencia es el problema de cuando a veces solamente usamos un versículo para hacer una doctrina ok hermanos dos Dios no quiere que nos afanemos por lo terrenal estamos contestando la pregunta que tanto le interesa a Dios la moda bueno número uno Dios mira tu corazón más que lo externo número dos Dios quiere que no nos afanemos por lo terrenal sabe usted porque hay gente tan afanada por lo terrenal por estar al último grito de la moda pues porque no hay una espiritualidad genuina en su vida nosotros debemos entender hermano que cuando nacimos de nuevo nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de que de la luz y ahora nuestro interés es celestial ya no terrenal colosenses 3 1 al 4 colosenses 3 1 al 4 si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria un cristiano que vive todos los días persiguiendo la vanidad no es que quiero otro colguije para el pescuezo es que quiero otra cadena es que quiero ponerme cadena hasta en el pie una cadenita de oro hay andan hombres ahí con cadenitas de oro en el pie es que quiero esto o sea digo yo vuelvo y recalco no es que todo eso sea un pecado en sí el problema es que estás persiguiendo una vanidad que se te está volviendo un afán en tu corazón Dios quiere que la iglesia se ocupe de lo eterno es cierto estamos en el mundo verdad pero no somos del mundo como dice el pastor Sugel Michelin en el mundo pero no del mundo vamos a Juan hermano primera de Juan 2.15 al 17 recibamos la palabra con humildad hermanos las modas van y vienen hermanos las modas las modas van y vienen pero hay algo que es eterno escuche dice primera de Juan hermanos 2.15 al 17 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre las cosas externas hermano en el mundo son pasajeras son temporales se imagina que yo en el 90 hubiera comprado 100 pantalones de cholo de esos holgadotes no porque quiero que me duren hasta el 2010 para que me sirvió afanarme si esa moda que pasó esa moda pasó hay gente que dice ahorita están de moda tales zapatos voy a comprar 20 pares y en un año cuando pasan de moda los tiran como tienes un esposo que está ahí trabaje y trabaje y trabaje tengamos cuidado hermanos ahorita el afán por las modas es tremendo el nuevo teléfono quien no lo quiere está bonito los nuevos zapatos especialmente las hermanas mujeres para ustedes abunda la mercancía colas para el cabello bolsas que combinen con los zapatos zapatos de color no sé qué ahorita la tendencia son los zapatos color carne no pues sal sin zapatos y ya esto sombreros para la playa lentes o sea una mujer hermano cuando uno va a las tiendas uno se da cuenta no siempre en las tiendas el departamento de damas es más grande que el de hombres porque ellas les gustan todo ese tipo de artefactos y cosas son pecado pastor no son pecado el problema es cuando eso se vuelve un afán una ansiedad y el marido trabajando como abeja saben que las abejas son bien africanas no hay abejas africanas que son muy trabajadoras pero sabe que hermano las modas jamás te harán feliz entre más te afanes por la moda más te alejarás de Jesús y en donde vas a encontrar propósito para tu alma en la moda o en Jesús y hay gente aquí que me dirá no pastor yo llevo las dos cosas a la par la moda y Jesús quien sabe quien sabe porque cuando el corazón está partido dividido entre lo espiritual y lo terrenal casi siempre tiene más fuerza lo terrenal las cosas que son del mundo las cosas que le gustan a nuestra carne las cosas de este mundo hermano solo provocan como dijo Salomón vanidad y aflicción de espíritu las cosas lo hacen feliz a uno por un tiempo y luego ya no te ya no te hacen feliz ya quedan en desuso más así como está la tecnología ahorita que avanza tan rápido tan rápido tan rápido tú ahorita te vas a comprar la televisión más del último grito de la moda ahorita en el viernes negro o por lo menos es lo que yo estoy pensando hacer porque se me quemó y en un año esa tele es obsoleta en el 2013 yo me compré un Smart TV y dije wow aquí voy a ver hasta YouTube en la tele hace un tiempo atrás que traté de entrar a YouTube y dice esta televisión ya no ya no support YouTube pasó de moda YouTube hizo algunos cambios en su software y la tele ya no podía yo ver YouTube en ella si ve las cosas hermano pasan de moda y se vuelven obsoletas y se vuelven inútiles y en un momento tú te afanas con que esto es lo mejor ahorita pero eso mejor ¿sabes qué? en lugar de afanarte por el iPhone X comienza a ahorrar y en 15 años te compras el 20 ¿no? te voy a irnos de teléfono ok ¿qué más? la moda puede dañar la imagen de Dios en nosotros hermano porque lo que nosotros nosotros proyectamos algo con nuestra forma de vestir hermano la forma de vestir provoca una impresión de quien tú eres por eso hay un dicho que dice la primera impresión nunca se olvida como que define de cierta forma nuestra personalidad la forma en que nosotros vestimos nosotros en Cristo hemos sido llamados hermanos a ser nuevas criaturas para los cristianos no aplica el viejo y conocido refrán como diría don Roberto Gómez Bolaños de la moda ¿has escuchado este refrán? de la moda lo que te acomoda ese refrán no es apto para cristianos porque ese refrán implica si a mí me queda bien si se me ve más pronunciado el busto si se me ven más grandes los chamorros me queda bien y como me acomoda pues me lo pongo ese dicho está bien para los incrédulos los incrédulos está bien de la moda lo que les acomode el cristiano no el cristiano puede decir esto está de moda pero esto me incomoda vea cambiamos el refrán ¿a quién incomoda? incomoda al Espíritu Santo que vive dentro de ti a tu carne tal vez no tu carne tal vez te dice si ponte lo te van a cuando pases pero es que hay una lucha en ti acuérdate que hay una lucha en ti ¿quién la gana? el Espíritu Santo contristándote para que seas decente o tu sensualidad diciendo no me importa es mi cuerpo que ahorita vamos a ver que no es tu cuerpo hermanos no es tu cuerpo no dice fuisteis comprados por sangre no hagáis con vuestros cuerpos lo que quisierais porque sois que templo y morada del Espíritu Santo usted cuando está en la puerta en el quicio de su puerta y está a punto de salir usted debe de preguntarse usted no debe de preguntarse que tan bonito arregle este cuerpo para que los demás lo admiren no usted debe de preguntarse que tan bonito adorné este templo para que Dios lo admire ¿entendió? usted cuando se viste usted está adornando un templo no lo vea tanto más como preparando un cuerpo para que sea deseado o se vea erótico al fin y al cabo es mi cuerpo no es tu cuerpo Dios es el dueño principal y de ahí también tu marido es dueño también de tu cuerpo y el marido debe de fungir como un buen juez sabio temeroso que debe decirle a su esposa oye amor esos pantalones ¿qué pasó? ¿cuál es el punto de esos pantalones? o sea no estoy diciendo término pantalón porque creemos que el pantalón es diablo no cierto tipo de pantalón que tú dices ¿cómo le hizo para meterse? se tiró del tercer piso y escuchen esposos es nuestro deber hermanos decirle a nuestras esposas mi amor estás vestida de una forma que a mí no me da paz con sabiduría hermanos con sabiduría si no ahí se arma la sarteniza y ya ni al culto vienen ambos ¿no? ahí mandan un texto pastor tuvimos un contratiempo ¿cuál contratiempo? si no te agachas te quitan la cabeza de un sartenazo porque hay gente que siempre disimula sus textos para disculparse ¿no? ay pastor se me atravesó no sé qué y la realidad es otra gloria al Señor hermanos ¿qué revela la ropa de una persona? ¿desayunaron? es que estoy predicando despacio escuche alguien dijo el siguiente dicho el hábito no hace al monje ¿han oído ese dicho? ese dicho se inventó para justificar es decir yo puedo vestirme indecente por fuera y yo puedo ser muy decente por dentro entonces alguien que tuvo un poco más de sabiduría completó el dicho y dijo el hábito no hace al monje pero lo distingue en otras palabras escuche aunque vestir decente no te haga decente por lo menos hará pensar a los demás que eres decente lo agarró aunque vestir decente no te haga decente por lo menos hará pensar a los demás que eres decente por eso el policía aunque no sea justo cuando la gente lo ve con su uniforme dice ahí viene la justicia a lo mejor es corrupto pero su puro uniforme lo distingue como una persona de la justicia alguien más podría decir mi corazón está entregado a Dios aunque yo vista de una forma un tanto indecorosa pero eso es una contradicción hermanos porque cuando el corazón está rendido a Dios el corazón te reprende cuando hay algo que ya está fuera de línea para qué se usan los uniformes hermanos para distinguir a las personas el policía se viste como policía el del army se viste como soldado del ejército el chef se viste como chef la mesera como mesera porque esa ropa distingue su tarea cuanto más un hijo de Dios se debería vestir como hijo e hija de Dios cuando tú te vistes la moda debe de ser segundo término si estás a moda está bien pero el primer el punto más importante cuál es que agrade a Dios cuando tú estás a punto de salir de casa y tú vas y dices esto esto agrada a Dios o no esa es la pregunta si la respuesta es esto no agrada a Dios pero está de moda me lo voy a llevar ya quebrantaste el principio porque ya no es para agradar a Dios ya es para estar a la moda ahí es cuando la moda se vuelve un problema la moda no es mala se vuelve un problema cuando la moda puede más te influencia más la moda que Cristo Cristo nos debe de influenciar más que la moda hermanos termino cuando el Señor hermano convierte a una persona deposita dentro de la persona al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hermano tiene el trabajo de guiar a esa persona o sea a mí no me hagas caso últimamente son teorías del pastor hazme un favor hazle caso al Espíritu Santo ¿sabe cuál es el problema que uno tiene que reprender a la gente y decirle está mal ¿sabe por qué? porque primero ya desobedecieron al Espíritu Santo el Espíritu Santo les dijo que no entonces te toca a ti decirles no otra vez no pero no es que a ti se te está ocurriendo sino que de acuerdo a los estándares bíblicos ya el Espíritu Santo le había dicho que no y ahora toca repetírselo otra vez porque no le hizo caso al Espíritu Santo bueno si es que tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es para los hijos ¿hay hijos acá e hijas? hay como que hermanos ¿qué pasó? estábamos tan estábamos llevándola tan bien conclusión hermanos escuche los cristianos quizás ya no adoramos ídolos de yeso de cartón de madera pero la moda se puede volver un ídolo que puede estorbar tu comunión con Dios hay mujeres que le dicen a su esposo si no me compras una blusa para el domingo no voy a la iglesia no adora ya un ídolo de yeso ni de cartón ahora su ídolo es una apariencia cuidado mujeres hermanas no importa qué ropa usted va a traer venga decente y si va a repetir ni modo no nos gusta repetir por lo general es bien raro que usted otro domingo vaya y diga qué ropa me lleve el domingo pasado quiero llevarme la misma otra vez por lo general tú andas esquivando esa ropa porque no quieres parecer un retrato pero y si te tocara venir con la misma ropa dirías no voy porque es la misma ropa y prefiero quedarme en casa ahí ya estás en idolatría si usted hermano viene un día tarde del trabajo y no le dio tiempo de irse a cambiar véngase a la iglesia hermano con su ropa de trabajo no hay problema no es que no voy a la iglesia porque es que no estoy vestido vista decente obviamente espero que hasta su ropa de trabajo sea decente no importa cuando yo digo que no importa me refiero a que no importa que esté sucia o que quizás pues haya transpirado durante el día y de repente pues el olor ¿verdad? Dios no llora ya llegó el hermano por eso a eso me refiero pero debe de tener una decencia ¿qué tiene de malo que te gusten unos zapatos modernos? nada ¿no? ahorita está la tendencia en los hombres de zapatos así bien slim y bien bonitos y todo está bien pastor ¿y a mí qué de malo tiene que me gusten unos zapatos? yo soy mujer bueno y la mujer es un poco más diferente porque los tacones de los zapatos pronuncian dependiendo del tamaño del tacón pronuncia el cuerpo de la mujer ahí ya yo se lo dejo a usted yo no sé cuántas pulgadas no sé yo no sé no somos legalistas hermanos ¿ok? tranquilos no somos legalistas pero si creemos que hay un código de vestimenta en la Biblia para nosotros los cristianos y debemos de respetarlo tres consejos finales cuando se vista vístase pensando si lo que lleva puesto agrada a Dios dos recuerde que como usted viste es parte de su testimonio como cristiano o sea si usted va a un lugar que no saben que usted es cristiano y lo ven vestido de una forma indecente y hasta provocativo ese es el concepto que ellos se tomarán y último no tiene nada de malo vestir bien siempre y cuando sea modesto sea decoroso y honrado delante del Señor ¿estamos de acuerdo hermanos? cualquier duda ya saben pueden acercarse con confianza le dije varios comentarios hice acá no son doctrina son mera mero sentido común en base a lo que la Biblia nos manda pero si hay un código de vestimenta para nosotros los creyentes en la Biblia hermanos vamos a orar mero mero Gracias.